Guardando los problemas Vestidos como Gandhi hoy te cantamos Rociando por las venas gaditanismo Aunque este personaje que represento No tiene ni una pizca de gaditano Pero yo con mi cante lo cojo y lo convierto En el calen más puro, más castizo y campesiano Vengo por tus calles predicando Este amor que en ti yo tengo Y a piropear tu luz Y esta hermosa claridad De tu verde mar con su espuma Grito para tu ambiente contagiarme Y en mi empeño no me sigo Si no puedo antes de nacearme Sentirme un pedacito, sentirme un pedacito Hay de... Dúscarte 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 Dúscarte